¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de GTA Online. Pues como podrán ver en el título amigos, hoy les voy a enseñar cómo vamos a pasar vehículos especiales o cualquier vehículo con el método de Mock a Mock o de Centro de Operaciones Móvil a Centro de Operaciones Móvil Crack. Pues bueno, para esto vamos a almacenar el vehículo que vamos a querer perder y pues vamos a llevar nuestro Centro de Operaciones Móvil pues donde está el Club de Strip Ticks o en el Tacón como tú más lo conozcas Crack. De hecho es un nuevo OTR y ahorita te voy a enseñar qué vas a hacer ya que tu amigo o tu amiga debe de estar dentro de su Club Nocturno y dentro de su Terro Bike Crack. Ahorita vamos a acomodar bien el Centro de Operaciones Móvil pues para que no tengamos ningún fallo como en este caso yo fallé como dos ocasiones porque no acomode mi Centro de Operaciones Móvil como debe de ser Crack. Ahí está, vean, vamos a acomodarla al 100 y ahorita le vamos a decir a nuestro amigo que nos mande una invitación a su Terro Bike Crack. Nosotros nos vamos a posicionar en esta actividad que te voy a mostrar, ahí está, vean, mi amiga está dentro de su Terro Bike y me va a enviar la invitación y se va a posicionar en la puerta de su Terro Bike. Y ahorita les voy a decir qué va a hacer su amiga, pues bueno, ahorita sí, yo te voy a mostrar dónde te vas a posicionar pues para buggear una actividad ya sea cualquiera que tú quieras, pero en este caso vamos a utilizar la que está cerca del Tacón que es una partida a muerte, Crack. Ahí está, vean, ya llegó la invitación, sacamos nuestro celular, abrimos la invitación y aceptamos la invitación y rápidamente vamos a spamear flecha derecha, flecha derecha, ahí está, vean, aceptamos flecha derecha, flecha derecha y si todo le sale bien a su amiga, ahí está, vean, la cámara de mi amiga, pues le va a salir dos opciones, en salir todos le va a dar Crack. Y si todo le sale de maravilla, pues ella va a salir de su club nocturno y se va a quedar allá ya que tú vas a solicitar tu vehículo y le va a llegar a ella, ahí está, vean, a nosotros nos va a unir a la actividad y cuando abandonemos la actividad, pues bingo, Crack, ya vamos a tener activado el OTR y como podrán ver, tenemos fuera nuestro centro de operaciones móvil. Y ahorita, pues vamos a solicitar nuestro vehículo que está dentro de nuestro centro de operaciones móvil y van a ver que me va a llegar en el club nocturno, pues donde está el OTR, Crack, ahí está, vean. Ahorita está yendo mi amiga, pues a recoger mi vehículo y lo que va a hacer, pues me lo va a traer y ya llegando acá, pues vamos a hacer este método ya que cambió un poco, no es el mismo de antes, ahorita lo van a ver. Vamos a posicionar entrar dentro de nuestro centro de operaciones móvil y si todo le sale de maravilla, pues se debe buggear tu centro. Ahorita vamos a esponjar I para que nos saque del vehículo, de hecho ya no es como antes de que podías girar tu mapa, ahorita sí, al momento de presionar I, vamos a sacar nuestro botón de options, nos vamos a actividades creadas por Rockstar y nos vamos a unir a un trabajo de Titaniscrack. Acá vas a necesitar a un amigo si quieres que esté en una sección por invitación, pero el caso es que te unas a una persona que tenga, pues, que esté malos perdedores, que te genere un fallo. En este caso yo voy a utilizar Anahuac y como Anahuac está en malos perdedores, pues no me deja unir a él, pero tienes que unirte a una persona para que te genere este error. Ya una vez cayendo, lo que vamos a realizar, nos vamos a volver a posicionar acá en la partida muerte y le vamos a decir a nuestra amiga, pues, que nos envíe una invitación a su centro de operaciones móvil. Acá tu amiga no va a hacer nada, ni va a presionar salir todos, lo único que va a hacer es enviarte la invitación y nosotros vamos a volver a realizar lo siguiente, vamos a aceptar la invitación y vamos a españar flecha derecha. Y si todo le sale bien saliendo de la actividad, pues van a ver que se van a trasladar a su búnker, es que el bug sigue funcionando al 100 y lo siguen haciendo correctamente. Ahorita lo que vamos a realizar, pues vamos a esperar a que llegue nuestra amiga con el vehículo que nos va a querer pasar y de hecho te grabé este error porque sé que les va a pasar a muchos y pues se los tengo que dejar en el video y se los tengo que dejar claro. Vean, no van a hacer este error de que al momento de subirse y su amigo se esté saliendo o se quieran subir porque no se va a pasar el vehículo. Vean, ahorita sí, y de hecho aléjate de tu amigo porque si no, no lo van a dejar pedir su vehículo, se lo van a estar respawneando en varios lugares. Ya una vez que ella agarre su vehículo, pues deja que se acerque a ti y ahorita te voy a mostrar que van a realizar para que se pueda pasar el vehículo. Ahí está, vean, ya está llegando, vamos a presionar I y al momento que vean que se esté sentando su jugador, tu amigo va a presionar I para salir y si todo le sale bien, pues van a ver este fallo que te va a trasladar dentro de tu centro de operaciones móvil. Lo único que nos queda hacer es que tu amigo te envíe una invitación a su centro de operaciones móvil y para que veas el resultado. Ahí está, vean, vamos a aceptar la invitación, nos vamos a trasladar a su centro de operaciones móvil. De hecho ya no es como el anterior de que te unías a una actividad o te cambiabas de sección, no, ahorita no, ahí está, vean. Ya salí del centro de operaciones móvil y voy a solicitar el vehículo que está dentro de mi centro de operaciones móvil y van a ver que es el Runer 2000, crack. Pues bueno, hemos llegado hasta el fin de este video, espero que te haya gustado y que me regales un like. Nos vemos en el próximo video, crack. Hasta la próxima. Bye.